¿Qué opinaría de un presidente o una presidenta municipal que construya su gobierno con su gente? Que construya su plan municipal de desarrollo tomando nota de lo que le dice la gente. Si bien quedan seis meses aún para la toma de protesta de todas las autoridades municipales electas en el pasado proceso 2021 y que aún la ley da algunos meses más para que presenten su plan municipal de desarrollo, el momento histórico del país y los tiempos nos hacen estar en la situación precisa y con los plazos precisos para salir a las calles, ir a las colonias, ir a las agencias, tocar incluso casa por casa, escuchar a la gente, tomar nota, tomar apuntes mediante indicadores, tomar prioridades y discernir cuáles son las decisiones que quiere la gente en cada municipio. Una vez tomadas esas decisiones, una vez tomando nota de la voz de la gente directa o de sus casas, lo tienen que procesar las y los expertos. Así podemos construir planes municipales de desarrollo ciudadanizados. Es el momento, presidentes, presidentas, construyamos planes municipales de desarrollo con el pueblo. Construyamos en los ayuntamientos de Oaxaca buenas noticias con planeación y proyección estratégica.